Una de cada 10 personas en el mundo no tiene agua potable. Casi 800.000 mueren cada año de diarrea y más de 240 millones se enferman por parásitos en agua contaminada. Para combatir esto, se fundó en Indonesia Water Room, una startup que tiene como misión construir un mundo en el que nadie experimente sed. Y para ello han creado Room Filter Plus, un sistema de filtrado de agua portátil simple y económico para que lo utilicen comunidades con problemas de acceso al agua o por desastres naturales. Este liviano dispositivo de solo 2,5 kilos de peso tiene un diseño de inflador de bicicleta y utiliza una membrana de ultrafiltración de grado industrial que proporciona agua potable de alta calidad, pudiendo ser impulsado por un suministro de agua alimentado por gravedad o por una tubería. Su filtro elimina el 99,99% de las bacterias y virus. Para utilizarlo no se requiere electricidad, es muy fácil de usar y puede brindar agua potable segura a un máximo de 100 personas. al filtrarla a una velocidad de entre 200 y 300 litros por hora. El dispositivo cuesta 399 dólares, lo que implica un costo de solo 2 dólares por persona por año, siendo una solución práctica y muy económica. Ganadora del premio de sostenibilidad SAIE del año pasado en la categoría de agua, el filtro de agua portátil y liviano RUM Filter Plus de WaterRUM es una loable idea sostenible para la construcción de un mundo mejor. ¡Gracias por ver el video!